Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Silent night. Holy night. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo y sin poder volar. ¡Gracias por ver el video!